Ahorita van aproximadamente 20 cuadras que se han recuperado, faltan aproximadamente 8 más. Le contamos cómo avanza el plan de reordenamiento de la capital. Más de 20 cuadras del centro histórico han sido recuperadas. Siguen generándose reacciones tras las capturas de 18 personas implicadas en la tregua entre pandillas. Muchos coinciden en que se debe capturar a quienes ordenaron dar privilegios a criminales procesados por delitos graves. En las últimas horas varios pandilleros han muerto al enfrentarse con policías. En algunas zonas las autoridades han localizado campamentos donde planificaban ilícitos. China-Taiwán ayuda al país en el control del mosquito transmisor del dengue, Chik y Sika. 30 mil dólares serán invertidos en la compra de alevines. El presidente de la República continúa en los Estados Unidos. Hoy participa en la cumbre de energía en Washington. En Estados Unidos, Donald Trump es el virtual contendiente para las elecciones presidenciales por el Partido Republicano. Buenas tardes y bienvenidos. Gracias por informarse con Noticiero Hecho. Soy Jennifer Valle. Iniciamos con la información estableciendo un enlace hasta la sala de redacción con la periodista Marcela Rivera, quien nos tiene información respecto a un tema que está acaparando la atención pública. Marcela, ¿qué hay de nuevo respecto a la tregua entre pandillas? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Jennifer. Y lo nuevo que ha ocurrido es que el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Landaverde, brindó detalles acerca de las capturas que se realizaron el día de ayer. Es de recordar que él fungió como subdirector de la Policía Nacional Civil durante este acuerdo. Veamos el siguiente informe. Hasta ahora, se han hecho efectivas 18 de 21 órdenes de capturas de personas vinculadas directa o indirectamente con la tregua entre las pandillas. Mauricio Landaverde ya formaba parte del Gabinete de Seguridad y la gran pregunta es si él tenía conocimiento de las irregularidades que se estaban cometiendo en las prisiones. Conocíamos de la situación que se producía dentro del sistema penitenciario y la policía siguió en coordinación con la fiscalía diferentes investigaciones, de las cuales muchas de ellas ya están muy avanzadas, algunos casos están ya condenados, en los cuales se establecía que desde el sistema penitenciario y desde el interior del mismo había posibilidad de comunicarse, de trasladar instrucciones, órdenes. La tregua entre pandillas surgió en el año 2012 y fue vendida como una salida al grave problema de violencia que ha estado enfrentando el país. Por ahora, las investigaciones de los ilícitos cometidos durante ese acercamiento entre grupos criminales está iniciando. De hecho, el fiscal general dijo que los resultados obtenidos son una primera fase. Otra de las preguntas que queda en el aire es si el entonces ministro de Seguridad David Munguía Payés y el mismo presidente Funes conocían de los ilícitos. En este caso, la Fiscalía General de la República la dirige y una vez se judicialice este primer caso, ya será también la autoridad judicial la que pase a tener control del mismo. Lo importante es que hay una investigación. Entre las irregularidades detectadas por la Fiscalía durante la tregua está la supuesta malversación de dos millones de dólares. A los pandilleros se entregó el control total de las tiendas en los penales y luego dejaron de pagar a los proveedores. Pero la interrogante que surge es, ¿qué se hizo con ese dinero? Bueno, eso es parte de la investigación. Por eso mismo hay una investigación y por eso mismo hay imputados ya que están detenidos. Y que como lo expresara ayer la Fiscalía General de la República y nosotros lo compartimos, muchas de las personas que están detenidas posiblemente lo que hayan hecho es seguir órdenes. La expectativa está ahora sobre las declaraciones que puedan dar sobre la tregua los capturados. El fiscal mencionó al presentar la investigación que ellos incluso podrían ser un factor clave para llegar a otros implicados, entre los que podrían estar quienes dieron las órdenes para cometer los ilícitos. Bueno, y habría que esperar qué es lo que pasa con esas personas detenidas. La Fiscalía tiene hasta el viernes para presentar el requerimiento y para que inicie el proceso judicial. Así mi información a esta hora de la tarde, Jennifer. Gracias por este informe. Estaremos pendientes de lo que suceda al respecto de este tema. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, 21 órdenes de captura giró la Fiscalía General de la República tras finalizar la primera parte de las investigaciones sobre la tregua entre pandillas. Veamos. Funcionarios y empleados públicos se valieron de sus cargos para cometer diversos delitos. Las capturas vinculadas a la tregua entre pandillas revelan un secreto a voces. Los innumerables ilícitos cometidos durante más de un año en las cárceles del país, hechos, según la investigación, apadrinados por exfuncionarios públicos. Comovieron beneficios ilegales a los rejos como facilitar la prostitución en los centros penales, la introducción de objetos prohibidos de diversas índoles, computadoras, teléfonos, etc. Se instalaron servicios de televisión por cable digital en los centros penales, lo hemos establecido. Se utilizaron recursos del Estado en la promoción de la tregua. Además de los ilícitos introducidos a las cárceles como videojuegos, televisores y grupos musicales, la Fiscalía detectó la malversación de al menos dos millones de dólares de las tiendas de los centros de detención. Pero, ¿cómo operaban los involucrados? Ejemplo, en el caso del señor Oscar Antonio Aguilar Hernández, que es el comisionado de policía, participa con vehículos oficiales facilitando y trasladando a los miembros de pandillas. Nelson Rauda, director general de centros penales, él tenemos establecido por testimonio que recibió, él manejaba fondos, manejaba dinero y distribuía fondos. ¿De dónde provenían esos fondos? Él tendría que decirlo. La cabeza de esta estructura que benefició a pandilleros durante la tregua fue Raúl Mijango y el exdirector de centros penales, Nelson Rauda, quienes están acusados de agrupaciones ilícitas e introducción de objetos prohibidos. Este momento es la estructura que tenemos. Si hay otras cabezas, ellos lo sabrán. Pero, ¿cómo un hombre que no pertenecía al gabinete de gobierno del expresidente Funes pudo dirigir beneficios para cientos de privados de libertad? Al cuestionarle al fiscal sobre si el ministro de Seguridad en ese entonces pudo estar involucrado o incluso el expresidente de la república, esto responde. Si no tenemos cooperantes directos que nos digan, yo recibí orden de determinado funcionario para cometer estos ilícitos, es bien difícil proceder. Si usted me pregunta, ¿qué creo yo? Yo creo que estas personas posiblemente recibieron instrucciones más allá. La fiscalía reconoce que la tregua no solo benefició a los pandilleros privados de libertad, también permitió que las estructuras delictivas se fortalecieran con armas y dominio en el territorio. La bandera con la que muchos defendieron la tregua, asegurando que favoreció a la reducción de los homicidios, se cae. El Ministerio Público revela que los pandilleros solo cambiaron su forma de operar. Probamos la teoría que efectivamente los homicidios no habían bajado, sino que la tendencia era a ocultar, digamos, esa evidencia principal que era el cadáver. Y lo mismo lo dicen muchos pandilleros que no hubo tal cese de homicidio, sino que al contrario, no tenían que dejar una evidencia para dar o calentar la zona donde ellos prácticamente operaban. De 21 procedimientos ordenados por la Fiscalía General de la República, aún falta realizar tres capturas. El Ministerio Público dice que la investigación queda abierta y no descartan más detenciones. Con imágenes de Roberto Martínez, este es un reporte de Raquel Herrera. Ahora veamos un resumen de los hechos que marcaron la tregua entre pandillas pactada en el año 2012. Fue en marzo de 2012 que una investigación periodística del periódico digital El Faro sacó a la luz que había un acercamiento entre las pandillas. Algo diferente. Estos grupos que por años se habían atacado entre sí, habían establecido un acuerdo con el fin de bajar la cifra de homicidios. Aquellos que andan soñando y difundiendo de que esta es una guerrita que la van a ganar en seis meses y que esta solo es una tormenta que ya va a pasar, yo los invitaría a que revisen la historia. Como mediadores de esta tregua, entraron en escena el exdiputado Raúl Mijango, el padre Fabio Colindres y otros miembros de iglesias entre los que estaba el nuncio apostólico de ese momento. Porque no hay nada imposible para Dios. Al principio, la tregua se vendió como un proceso que frenaría los altos índices de muerte violentas. El descenso dio un respiro a las autoridades de seguridad pública, que no habían encontrado la fórmula para enfrentar la violencia generada por las pandillas. Hemos vivido jugando con nuestras piedras, muriendo y matando por las pandillas. El proceso pasó de ser un rumor a un proceso formal en el que incluso se involucró la Organización General de Estados Americanos impulsándolo. Y lo que hemos visto nos sigue llenando de esperanza. La baja de homicidios fue la parte que conoció la ciudadanía como beneficio, pero los críticos de la tregua señalaron que algo no andaba bien. En esos días se dispararon las desapariciones. En todo momento, el gobierno del expresidente Mauricio Funes señaló que ellos nunca tuvieron una participación directa en el tema tregua. Funes dijo una y otra vez que ellos solo fueron facilitadores, aunque hacía suyos los resultados del proceso que bajó de forma estrepitosa las muertes violentas. Incluso en un foro internacional, Funes anunció que El Salvador había vivido por fin un día sin homicidios, lo que le dio más relevancia al acercamiento entre las pandillas. Pero mientras por un lado se hablaba de la baja de crímenes, por el otro, los cabecillas de estos grupos salían del penal de máxima seguridad y eran recibidos como estrellas de rock en las cárceles a donde hacían giras acompañados por los mediadores Raúl Mijango y Fabio Colindres. Si bien los funcionarios de la Administración Funes, como el ministro de Seguridad en ese entonces, David Munguía Payés, y el director de centros penales, Douglas Moreno, afirmaban no tener participación en la tregua, eran común que hablaran de los beneficios. La idea de los municipios libres de violencia, ellos los han llamado santuarios, nosotros los vamos a llamar libres de violencia. A medida el proceso fue avanzando, las pandillas entregaron armas en plazas públicas y se comenzó a firmar pactos por municipios que se declaró como territorios libres de violencia. El país ya no puede estar dividido entre pandilleros y todos nosotros. El fiscal general de la República en ese entonces, Luis Martínez, expresó en todo momento su desacuerdo con esta relación entre las pandillas y la denominó una tregua hipócrita. Anunció investigaciones, hizo amenazas, pero al final solo citó a los participantes y les tomó declaración. La clase política, si bien criticó, nunca se involucró lo suficiente para poner fin a un proceso que transcurría entre luces y sombras. Algunos cabecillas de pandillas que hablaban del proceso se atrevían a compararlo con la firma de los Acuerdos de Paz en 1992. A medida el tiempo pasó, la tregua comenzó a empañarse, fue objeto de más críticas y hubo relevos incluso de funcionarios en el gabinete de gobierno y los privilegios para los pandilleros comenzaron a ser cosa del pasado, al grado que muchos regresaron al penal de máxima seguridad y El Salvador volvió a ver una vez más la cara de la violencia con los altos índices de homicidios. El año 2015 cerró con más de 6.600 muertes y los primeros meses de 2016 la espiral de violencia ha continuado. Este es un reporte de Manuel Burgos. Y también se han generado reacciones sobre el proceso judicial en contra de los involucrados en la tregua entre pandillas. El periodista Raúl Hernández con los detalles en la información en el siguiente despacho. Raúl, te escuchamos. Buenas tardes. Así es, buenas tardes. Las reacciones son diversas, tanto de sectores políticos como de sectores empresariales. Por ejemplo, los institutos políticos esperan que las investigaciones de la Fiscalía en contra de la tregua entre pandillas y de quienes habrían participado en este proceso avancen y que también se vaya detrás de personas de alto perfil, funcionarios del anterior gobierno que pudieron haber participado en este proceso o avalado algunos de los ilícitos que se habrían cometido. Escuchemos las declaraciones del partido Gana. La investigación va a llevar a determinar si hay más responsables. Yo creería que sí. Por ejemplo, Rauda tendrá que decir quién le ordenó. ¿La misma guía Páez, por ejemplo? Yo creería que van a ser las investigaciones las que digan. Con ellos no quiero yo especular. Sí con Paolo Luber, porque de eso estoy muy claro yo. Es más, él a través de diferentes medios de comunicación los defiende y los apoya. ¿El expresidente Punes también se podría mencionar? Yo no puedo especular sobre ellos ni sobre Monseñor Colindres. La Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP, también ha reaccionado. Cuestiona que el gobierno anterior haya destinado fondos públicos más de dos millones de dólares para beneficiar a cabecillas de pandillas recluidos en los recintos carcelarios. Además, que se hayan utilizado también vehículos para el traslado de los mismos. Escuchemos. Pero todo mundo hablaba de que aquí había habido pagos a los pandilleros, que aquí se le habían dado beneficios que estaban al margen de la ley, que en las cárceles se habían vuelto los centros corporativos del crimen organizado, que ahí, desde ahí se ordenaban las extorsiones y muchos de los crímenes y asesinatos que ha padecido la población honrada. Y que, por lo tanto, lo empezamos a ver con videos, con fiestas. Esta es la información que les tenemos a esta hora para los amigos televidentes de Noticiero Hechos. Estaremos ampliando en la emisión estelar a las 8 de la noche. Pásen buenas tardes. Gracias, feliz tarde para ti también. Y quienes han mostrado apoyo al mediador de la tregua con pandillas, Raúl Mijango, han sido los veteranos de guerra del FMLN histórico y Fuerza Armada. Al concentrarse frente a Catedral Metropolitana para pedir la liberación de Mijango, considerando que las investigaciones son parte de un show político. Entonces nosotros venimos esta mañana a exigir la libertad de nuestro camarada y soldado revolucionario Raúl Mijango. ¿Por qué? Condenamos también la actitud del Fiscal General de la República, que se ha prestado a este show político, porque este no es una persecución por llevarlo a la cárcel. Este es un show político y el Fiscal General se ha prestado a este show. ¿Para qué? Para confundir al pueblo salvadoreño. Y la jefe de la Unidad Antipandillas de la Fiscalía habló de los beneficios que recibieron los pandilleros en las prisiones, muchos de los cuales implicaron incluso violar los reglamentos, como por ejemplo, habló de fiestas y pedidos de comida rápida. Ingresaron una cantidad exorbitante de cajas de pollo campero, como son 1.605 cajas de pollo campero. Es decir, hacían peticiones de comida rápida a cualquier hora del día, violando el reglamento, el ingreso de la Orquesta Sonora Dinamita, en el Centro Penal de Ciudad Barrios. Como pueden ver, la fecha de ingreso fue del 30 de diciembre, sin embargo, se ha quedado acreditado que tuvo una permanencia casi de cuatro a cinco días dentro del interior del Centro Penal y que lo denominaron como fiesta de fin de año. Y los detenidos por supuestos vínculos a la tregua entre pandillas son el comisionado Óscar Aguilar Hernández, jefe del Comando Conjunto de Seguridad Pública, el subinspector Juan Roberto Castillo Díaz, colaborador del Centro de Operaciones de la PNC, el inspector Luis Alonso Aguilar Marín, colaborador en Inteligencia como exautoridades de penales, figuran José Adrián Abarca Molina, exdirector del Centro Penal de Izalco, Félix Antonio Ruizoto, exdirector del Penal de Ciudad Barrios, Rigoberto Palacios Carrillo, exdirector del Centro Penal de Morazán, José Antonio Maza Rodríguez, director del Penal de Zacatecoluca, Miguel Ángel Abarca, director del Centro Penal de Cojutepeque, Juan José Cepeda Mejía, exdirector del Centro Penal de Izalco, Clara Maribel Linares, del Centro Penal de Censuntepeque, el exmediador de la tregua entre pandillas, Raúl Mijango, también figuran psicólogos, educadores o asesores jurídicos de diversos consejos criminológicos, Sandra Marilín Campos de Martínez, Maricruz Hernández de Pacheco, Carmen Elena Arevalo, Mata Nancy Eugenia Escobar, Margot Ivania Tobar, Vanessa Torres, Sara Encarnación Hernández. Y el exdirector de Medicina Legal reiteró que durante la tregua entre pandillas, los homicidios no disminuyeron, por el contrario, aumentaron las personas desaparecidas y los cementerios clandestinos, declaraciones brindadas después de reconocer las afirmaciones del fiscal general que sostuvo una tesis similar. Porque nosotros nunca mentimos, siempre dijimos lo que teníamos que decir, aunque no le gustara a las personas que en ese momento gobernaban el país. Y la realidad es que tanto era verdad que el señor fiscal, que es un hombre valiente y es un hombre que está enfrentando la situación de una manera también valiente, que está ahora reconociendo la existencia de cementerios clandestinos, de desaparecidos y, francamente, capturando a muchas de las personas, no por haber estado de acuerdo con la tregua, sino por haber cometido delitos, que son dos cosas distintas. La fiscalía debe sustentar sus acusaciones en el caso de la tregua entre pandillas, considerado el analista Astor Escalante, no solamente dice confiar en un posible testigo criteriado. Si estas personas, estos 21 capturados, han cometido hechos concretos, por ejemplo, el ingreso de objetos ilícitos a centros penitenciarios o algún tipo de asociaciones ilícitas, delitos particulares y concretos, y esos delitos los puede probar la fiscalía, enhorabuena. Creo que la fiscalía no tiene que centrar, en mi opinión, las investigaciones sobre quién va a cantar, quién no va a cantar, o sea, qué personas van a criteriar o a quiénes no. Y casi de inmediato a la detención y a las declaraciones que orindó la Fiscalía General de la República, se generaron también reacciones por parte de las autoridades de gobierno. El secretario de Comunicaciones, Eugenio Chicas, colocó el siguiente tuit. Este gobierno, desde el principio, dijo no al pacto con grupos criminales y reiteró que en El Salvador funciona la institucionalidad. Quien también reaccionó en las redes sociales fue el expresidente de la República, Mauricio Funes. Esta mañana publicó en su cuenta de Twitter que las altas autoridades de gobierno no avalaron y menos ordenaron ninguno de los ilícitos que han sido atribuidos a los detenidos por la Fiscalía. Es de recordar que el proceso de la tregua entre pandillas se dio cuando Mauricio Funes era presidente de la República. Vamos a cambiar de tema. Policías y delincuentes se enfrentaron en una colonia al sur de San Salvador. Esa es la tranquilidad que ha sido irrumpida por los delincuentes en la colonia Lomas del Edén, en Santo Tomás. Donde un enfrentamiento entre la policía y un grupo de criminales dejó como resultado un pandillero fallecido en el intercambio de disparos. Eran como seis sujetos, pandilleros, intercambio de disparos y ahorita tenemos un palabrero de la MS fallecido en el intercambio de disparos. Ahorita el pandillero fallecido tiene un arma, una escopeta como trabuco, hechizo, percutado. En los alrededores han sido identificados campamentos y tatús que los delincuentes utilizan para planear fechorías. Tenemos varios días de andar tras unas estructuras criminales que han andado asediando estos sectores. No hemos descansado y este día, bueno desde ayer andamos detrás, ayer se encontraron campamentos, colchas, colchones, en veredas. Hemos hecho fuertes peinadas del territorio y se encontró eso. Luego de un fuerte operativo que se extendió por varias horas, se logró la captura de presuntos pandilleros que participaron en el enfrentamiento. Con imágenes de Gerson López, informó Antonio Valladares. Dos pandilleros murieron esta mañana al enfrentarse con elementos de la Fuerza Armada en el Cantón El Carrizal del municipio de Rosario de Mora, en San Salvador. Los fallecidos fueron identificados como César Mauricio Cruz Raimundo, de 20 años, y Luis Ortiz, de 25. Según las autoridades, los pandilleros tenían órdenes de captura, uno de ellos por asesinar a su tía. Otros seis delincuentes participaron en el tiroteo y se presume que resultaron heridos, lo que están siendo buscados por elementos de seguridad. Hasta ahora solamente se reporta una captura. Un pasajero frustró un asalto al interior de una unidad del transporte colectivo. El saldo, un delincuente fallecido. Dos sujetos, presuntamente pandilleros, se subieron a una unidad del transporte colectivo para robar a los pasajeros. Sin embargo, uno de los usuarios que portaba su arma de fuego se defendió y le disparó a uno de los ladrones. Al parecer como que venían asaltando dos sujetos y se dio allí un forcejeo, resultando como muerto una persona, más que todo de los delincuentes. Que venían dos, uno adelante y uno atrás, y como que al momento de asaltar resultó un pasajero que se defendió y ocasionándole la muerte a uno de ellos. El cuerpo del asaltante fue bajado sobre la calle 3, Boulevard El Acero de Ciudad Merliot, en Antiguo Cuscatlán. Este no pudo ser identificado, pero se presume era un joven de entre 25 a 30 años. El otro sujeto saltó de la unidad al ver lo sucedido con su compañero. La víctima es un sujeto desconocido. Según la información, tenemos una hipótesis por las personas que estaban en el lugar. La vigilancia privada dice que observó el cuerpo y logró ver un autobús del transporte colectivo que se retiraba del lugar. El sujeto sí tiene impactos producidos por proyectiles de armas de fuego y eso es lo que tenemos. Nada más el sujeto no tenía documentación, no tenemos personas que lo conozcan, no es conocido el lugar. No es la primera vez en lo que va del año que la población toma la justicia por su propia mano. Sin embargo, las autoridades advierten del peligro de la acción. Además, dicen que en la zona, delincuentes de otros lugares vienen a cometer sus hechorías, por lo que esperan redoblar los patrullajes en la zona. Con imágenes de José Delgado, este es un reporte de Víctor Mengiva. Hacemos nuestra primera pausa, ya regresamos con más hechos. Más de 20 cuadras han sido recuperadas como parte del reordenamiento en el Centro Histórico. Más adelante le estaremos hablando sobre este tema. Mientras tanto, le cuento que en protesta amanecieron empleados de la Secretaría de Cultura. Veamos qué exigen a las autoridades. Las puertas del Parque Seológico Nacional estaban cerradas. Sindicalistas de la Secretaría de Cultura decidieron bloquear el ingreso de visitantes para pedir la destitución de tres directores de área y dos empleadas de esta institución pública. De los tres directores nacionales que estamos pidiendo la destitución de ellos, que es el señor Manglio Argueta, director nacional de Archivos y Biblioteca, de Marlon Escamilla, director nacional de Patrimonio Cultural, y Vanessa Flores del Senar, son gente realmente acosadoras, irrespetuosas, atropellan los derechos de la clase trabajadora. Entonces, eso no lo vamos a seguir permitiendo. Llegaron excursiones de diversos centros escolares, pero el intento por ingresar al Zoológico Nacional fue en vano. Tigres, leones, cebras y todas las especies animales se quedaron sin la normal visita de los salvadoreños. Quienes más lo lamentaron fueron estudiantes de zoología de la Universidad de El Salvador. que esperaban realizar una actividad académica. El problema es que nosotros venimos a un viaje de parte de la universidad, entonces no nos dejaron atrás hasta la mediodía solamente. ¿Qué les parece que les han negado la entrada de parte del sindicato? Mal, porque hemos perdido una actividad evaluada y nos afecta de cierta forma. Me parece de una manera, bueno, mala, porque ya teníamos planificada la actividad, entonces eso choca con los cronogramas. Pero igual ellos tienen derecho a manifestarse como buenos trabajadores. Según este sindicato, de no ser escuchadas sus peticiones en las próximas horas, bloquearán el ingreso a otros parques y sedes de la Secretaría de Cultura para intensificar las protestas, ya que consideran que estas personas obstruyen el trabajo de los empleados de la institución. Con imágenes de Everábalos, este es un reporte de Néstor Hernández. La excesiva velocidad fue la causa de un nuevo accidente de tránsito registrado en la carretera panamericana. El saldo a una persona lesionada y daños en una vivienda. Estos accidentes de tránsito fueron producto de un derrame de diésel sobre la carretera panamericana, a la altura de la comunidad La Puerta, en plan de la laguna. El conductor de esta rastra manejaba en aparente estado de ebriedad y colisionó con viviendas y locales de la zona. En el choque resultó con lesiones de gravedad el copiloto, quien fue atendido por miembros de comandos de salvamento. Teníamos una víctima lesionada, estaba atrapada. Saben que iban otras dos personas ahí, pero no teníamos conocimiento de ellas. El accidente se registró en horas de la madrugada de este miércoles y según habitantes de la zona, este tipo de hechos son frecuentes. También se pasó llevando el taller del señor. En este ya son tres vehículos que pegan. La otra fue una donde transportan vehículos, pero solo uno, también un vehículo grande y después un carrito. El accidente colapsó la panamericana y la cola de vehículos se extendió por varias cuadras. Con imágenes de Roberto Martínez, este es un informe de Marcela Rivera. Ahora mire este video que está circulando en las redes sociales. Se trata de una pelea a plena luz del día y en pleno bulevar del ejército. Según detallan los internautas, dos motoristas de microbuses de la ruta 140 se agarraron a golpes esta mañana presuntamente por un problema originado por quien subía a sus unidades la mayor cantidad de pasajeros. En el video que dura alrededor de un minuto, se puede ver cómo los dos hombres se dan a los golpes frente a las miradas de varias personas. Y bueno, avanza en el plan de revitalización del centro histórico. Hoy el alcalde dio detalles sobre la recuperación de cuadras y el reordenamiento de vendedores. Para ampliarnos la información, vamos a enlazarnos con nuestra compañera Claudia Cusco. Claudia, te escuchamos. Buenas tardes. Jennifer, amigos televidentes, te saludo desde la calle Delgado en el pleno corazón de San Salvador a un costado de Catedral Metropolitana. Hoy tiene otra imagen. Las personas están logrando transitar muy fluidamente después de que el día de ayer 47 puestos de venta fueran reubicados desde esta zona hacia la cuarta avenida norte. Hasta acá ha venido el alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, esta mañana para ofrecer un balance de lo que se ha hecho en aproximadamente 15 días, algo que según él ha destacado no se había logrado con administraciones de la alcaldía en años anteriores. Escuchemos. Falten aproximadamente 8 más para terminar con la primera etapa que fue la que anunciamos la vez pasada, que es básicamente el corazón del Centro Histórico, en donde se encuentra el Palacio Nacional, el Teatro Nacional, la Biblioteca Nacional, la Plaza Barrios, la Catedral Metropolitana, la Iglesia del Rosario, el Parque Libertad, la Plaza Marazán, el Exbanco Salvadoreño, el Banco Hipotecario. Estoy aquí donde estamos parados en la calle Delgado, que creo que por primera vez en más de 30 años vio la luz y pues lo que descubrimos debajo y detrás de todas esas ventas es algo, como ustedes pueden ver, no muy hermoso en algunos casos. De acuerdo a lo dicho por el alcalde de San Salvador, serán en total 28 cuadras las que serán rescatadas como parte de esta primera ejecución acá en el centro de San Salvador. Son aproximadamente ya hasta este día unos mil puestos de venta que han sido reubicados para el rescate del centro histórico, algo que se viene soñando desde hace muchos años. Ha dicho también que para lograr que todo luzca con mejor imagen también se necesitará segunda fase y esto contempla también mejorar las aceras, las fachadas, el tendido eléctrico, entre otros de los puntos. Escuchemos. Nosotros lo hemos hecho, ustedes lo han visto, sus cámaras lo han grabado, es increíble que ni siquiera un repollo nos han tirado, o sea, nadie ha gritado algo malo, nadie nos ha tirado un tomate, un huevo, ni siquiera mucho menos violencia, tener que meter fuerzas de represión o golpear a la gente trabajadora, que lo único que hace es tratar de ganarse el pan de cada día. Y en 15 días hemos logrado lo que 10 o 20 alcaldías anteriores no pudieron lograr. En total, el plan de reordenamiento del centro histórico de San Salvador contempla 209 cuadras actualmente, de acuerdo al alcalde, van 20 hasta este día. Ha destacado también que se requerirá para ejecutar este megaplan en el centro histórico en año y medio, la ejecución de aproximadamente 100 millones de dólares. Esto contempla también la edificación de tres mercados municipales donde estas personas serán posteriormente reubicadas. Al momento, pues, se trata de trabajar en las primeras cuadras. Las cuadrillas de trabajadores, como tú puedes observar ahí al fondo, continúan ejecutando, limpiando las calles para ir dando una mejor imagen. Vamos a llegar hasta acá con esta información. Jennifer, retorno a la señal. Estaremos ampliando más detalles en nuestra próxima edición de noticias. Saludos a todos. Gracias, saludos. Para ti, un hombre se recupera en la camilla de un hospital luego de ser atacado por un cocodrilo. La víctima resultó con más de 20 lesiones de gravedad. Los médicos aseguran que está vivo de milagro. El periodista Julio Guevara nos cuenta qué fue lo que ocurrió. Es el aterrador testimonio de Edgardo Velázquez, paciente del hospital Jorge Massini de Sonsonate, hombre de 30 años que se recupera tras ser atacado por un cocodrilo. No, yo no lo vi, sí, de repente, porque me casó por detrás. ¿Te quedó inconsciente? Sí, a mí me sacaron así en el lomo. Con palabras entrecortadas, relata que todo ocurrió mientras pescaba en un río del caserío El Chino, en Carasucia. Dice que luchó con el enfurecido animal, pero fue en vano. Le causó mordeduras que le hicieron imaginar que perdería la vida. Lesiones de 20 centímetros, pies de ancho, varias, son colmillos que desgarran el tejido y lesiones bastante extensas. ¿Cuántas lesiones más o menos, doctor? No sé, alrededor de unas 20, 25 heridas por todas. Viajamos al lugar del ataque. Un pequeño poblado en la zona costera del occidente, donde todos están atemorizados. De repente agarran a las personas, pero al quitar a las personas, ellos se buscan los más hondos. A veces los animales los agarran también, los perros, los caballos. Aquí nos enteramos que Edgardo no estaba solo. Lo acompañaba Rafael, este joven que también estuvo a punto de sentir los colmillos del cocodrilo. Logró escapar, pero en su memoria han quedado aquellas imágenes que le hacen recordar como su compañero de pesca parecía ser devorado. Este le mordió la pierna, la mano y lo dejó en el agua así a flote. No es primera vez que esto ocurre, dicen los habitantes de El Chino. El año pasado otros pescadores fueron atacados. Preocupo porque antes nosotros con confianza los íbamos a meter al tampón y hoy ya no se puede hacer eso. Ya el que se va a meter es porque ya le lleve la vida, porque ya uno ya sabe que es peligroso. A simple vista parecen aguas tranquilas, pero se han convertido en amenaza para aquellos que viven de la pesca en el lugar. Edgardo lo sabe, el hombre que buscando sustento estuvo a punto de perder la vida. Con imágenes de Alfredo López, Cuyo Guevara, Noticiero, Hechos. Los padres de familia son responsables de lo que sus hijos ven. El siguiente programa es Clasificación C. Para mayores de 15 años. Dirección General de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de la Ciencia y la Ciencia y la Ciencia y la Ciencia y la Ciencia. Gracias. 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 Gracias.